hola amigos y gente de youtube aquí les traigo un nuevo tutorial de nuevo juego se llama ladrón de veos es un jueguito medio complicado la verdad para mí es medio incómodo porque yo no sé mucho o sea no sé no sé nada de inglés y la cosa que hay que buscar está en inglés se me dificulta mucho buscarla y espero que les guste este vídeo y ustedes puedan buscar ese vídeo buscar ese juego yo lo voy a dejar en la descripción del link para que ustedes puedan descargarlo y jugarlo y nada espero que les guste y que puedan disfrutarlo y que se esforcen por por tratar de conseguir todo el objetivo y que no le encuentren antes del tiempo el tiempo que te ponen restante de cinco minutos y de nuevo tú lo pone en los minutos que tú quieras pero más interesante se pone cuando es en cinco minutos como tiene que ser toda tu tu meta así que nada ya ustedes ven lo que estoy haciendo que estoy escuchando todo y como les dije como no sé nada de inglés se me dificulta más este juego espero que puedan encontrar el objetivo ustedes ya que a mí se me dificulta pero no yo seguiré jugando hasta que pueda dar un mejor resultado y tratar de lograr a que no me encuentren antes de conseguir todo mi objetivo espero que lo disfruten que les guste mucho este vídeo de verdad yo les dejaré el link como les dije al principio en la descripción para que puedan descargar el juego y jugarlo y la verdad que un juego muy muy difícil y más cuando uno no sabe nada de inglés espero que si usted sabe algo usted pueda lograrlo el objetivo y espero que le guste aquí como pueden ver todavía negará estoy buscando a ver cómo pueden ver ahí conseguí un objetivo que la cosa de este de poder en la hierba y la cosa y conseguí uno y como pueden ver aquí estoy corteando y el tiempo corriendo y el tiempo corriendo subo al segundo nivel abro la puerta y aquí estoy corteando todo vez encuentro algo y nada de nada y busco aquí tenemos dividir playstation tv abrimos la ventana contra monada nada y el tiempo encima de mí volteamos mesa abrimos mario y no encontramos nada y ya ustedes pueden ver solamente encontrado 3 y seguiremos abriendo puestos el tiempo ya está cayendo sobre mí ya sonó la laima en el cual yo estoy ahí en peligro porque el dueño de la casa viene ahí y encontré dinero y borotando toda la casa y nada que encuentro los objetivos y no sabe nada de inglés es dificultoso para mí y nada para adelante, para adelante espero que les guste este juego y que puedan descargarlo ojalá dejaré en la descripción del link como les dije de nuevo y que disfruten y que puedan gozar y pasar un buen rato y que puedan gozar y pasar un buen rato como lo estoy pasando yo y le voy a decir la verdad es más interesante el juego cuando uno o sea yo para mí es más interesante porque yo no sé nada de inglés y tengo que buscar las cosas rápido y borotar y todas las cosas y ya tú sabes pues yo no me loco y eso me lo hace más emocionante el juego yo seguiré jugando la verdad pueda conseguir mi objetivo que es conseguir todo lo que hay que robar y nada como dice el dicho ladrón te veo pues a mí si me hallaron, me encontraron a lo que estoy leyendo ahí la señora viene haciéndole escalera me encuentra y me da mi par de palos como pueden ver aquí está el corre-corre yo me mandé, la mujer trae de mí y la mujer me da mis otros palos y aquí acabo el juego bueno espero que lo disfruten bye